Todos los que pertenecen a ese grupo son o no activos, son integrantes, ¿vale? El tema que se va a trabajar hoy son bases de datos espaciales usando software libre. ¿Cuál es la gracia de usar software libre para las bases de datos espaciales? Hay varios tipos de bases de datos. Actualmente lo que más se maneja son bases de datos relacionales. Basadas entonces las bases de datos relacionales en el modelo entidad-relación o en el modelo relacional que llamo. A partir del modelo lógico se llega al modelo entidad-relación y ese es el que queda finalmente en el modelo relacional que queda plasmado en una base de datos. Así que se puede acceder a la base de datos. Entonces, más o menos les voy a traer como una entrada en lo que son las alternativas de... Bueno, G, B, D, son... En inglés eso traduce sistemas gestores de bases de datos espaciales, ¿sí? Y los paradigmas actuales, esas son las bases de datos actuales. Les decía, hoy día se están migrando a otros paradigmas de bases de datos que son las no relacionales, bases de datos orientadas a objetos, etc. ¿Qué beneficios traerá eso? Pues en el tiempo se verá. Actualmente estoy tratando de entrarle o de clavarle el diente, como dirían algunos, a un tema que se llama bases de datos orientadas a nodos. ¿Por qué? Porque todos, todo en el espacio son conexiones, todo está conectado con todo y si logramos demostrar eso, podremos entonces organizar nuestras bases de datos de modo que cada evento o cada objeto espacial sea un nodo y que ese nodo esté conectado con otros objetos por medio de alguna especie de, no relación, sino de característica. Y entonces a eso le tiraríamos con las bases de datos orientadas a nodos. Hay manejadores nuevos de bases de datos orientadas a nodos, está nodo de cuatro botas, algo así, es manejador de bases de datos orientadas a nodos y ahorita le está implementando en la parte espacial. ¿Ves? Esperemos que eso se dé y que nosotros, por ejemplo, podamos solucionar cadenas o reglas en cuanto a... ¿Cómo decirlo? Redes de transporte. Si nosotros vamos a solucionar un problema de redes de transporte es mucho más factible que lo podamos sacar si lo trabajamos de forma, en forma de nodos, si trabajamos la topología en forma de nodos A, si lo trabajamos en forma relacional. Entonces, pero, por ahora tenemos las relacionales y vamos trabajando con eso mientras se nos acaba la dicha. Entonces vienen los sistemas de gestores de bases de datos relacionales. ¿Qué beneficios tiene? El primero de ellos es el acceso a multiusuales. Es decir, que a una misma base de datos, cada usuario, a cada persona que quiera entrar, se le puede dar un usuario y dependiendo del motor que estemos usando, se le pueden administrar unos permisos X o Y. Y también, para el caso de postres, entonces este viene a definir lo que son los roles. Entonces hay roles de usuario y roles de grupo. Los roles de grupo sirven para agrupar usuarios y poderles administrar permisos rápidamente. Si esto se usara en entidades grandes, entiéndase como el IGAC, nosotros ya no tendríamos que manejar cartografía plana, sino simplemente bases de datos y entonces cada operario que entre a digitalizar, se le da a un usuario, una contraseña y hágale, conéctese y empiece a hacerlo. Pero estamos muy lejos de hacer algo así. Bueno, son testarudos los que trabajan en ese aspecto y no se van a adoptar estas tecnologías tan fácilmente. Ya eso está, entonces si ustedes quieren ya con lo que están aprendiendo, con lo que están haciendo, generar empresa y a partir de eso empezar a administrar así sus bases de datos, ya ustedes simplemente venderían productos cartográficos, geográficos, lo que quieran, pero además de eso ya ustedes estarían en capacidad de dar servicios, como web, service y etcétera, etcétera. Y además de eso permitir el acceso por medio de algunas listas o usuarios especiales a sus bases de datos. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar y ver la información que ustedes tienen, simplemente verla y decirles, ah, ustedes tienen esa información, véganla o algo así. Lo siguiente son consultas escaladoras, entonces al tener acceso a la base de datos, cualquiera puede hacer una consulta y después la puede volver tan grande como quiera, tan compleja como quiera o hacerla lo más sencilla que pueda. Tiene entonces la seguridad, el acceso, lo que les decía, usar lo que son usuarios, darles permisos, administrar esa clase de cosas. Lo otro son manejo de lenguajes, entonces ustedes que ya vieron programación básica, yo creo que vieron C o C++, uno de esos dos, y entonces eso es un lenguaje de programación, resulta y pasa que con nuestro sistema de bases de datos, ahora nosotros podemos usar fácilmente un lenguaje de programación así para hacer consultas y demás cosas. Entonces, imaginen poder programar una consulta que se ejecute eventualmente cada tanto periodo de tiempo o sobre los atributos que yo le ingrese o que un programa le puede ingresar. Más o menos esos son los beneficios de darle esos lenguajes de programación a estos motores o sistemas gestores de bases de datos. Lo siguiente entonces, el lenguaje de consulta, el SQL, entonces ustedes van a ver un lenguaje que se llama SQL, que es Standard Query Language, cuando vean bases de datos, ese entonces lo más básico que les puedo decir es, por ejemplo, es Select, selecciona todo, ponen un masterisco, From, el nombre de la tabla, y él les va a extraer todos los registros desde la tabla seleccionada, ustedes ya cuando vean allá lo van a ver. Eso es lo más sencillo de hacer de datos, la teoría es un poco complicada, es lo que pasa con esos paradigmas viejos, la teoría era más complicada que la práctica, por eso es que están siendo reemplazados hoy día por las metodologías ágiles, que es practique, háganlo, muéstrame, cómo quedó, ah, quedó así, quedó bien, no quedó, y si quedó, quedó bien, entonces mejorele esto, mejorele esto, otro, ta, 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 y ya, sin hacer tanta cosa, antes con las metodologías antiguas lo que había que hacer era primero documentar todo hasta el más mínimo detalle, y en la documentación y en todo eso se iba fácilmente, fácilmente, se iba el 70% del tiempo del proyecto y la práctica, la realización, el 30% y no se alcanzaba, o sea, todo estaba documentado, y si algo quedaba mal documentado, entonces tocaba devolverse y todo el desarrollo quedaba mal, les digo, esto está siendo reemplazado por las metodologías ágiles, que es, haga, quedó bien hecho, listo, mejore, quedó mejor, listo, documente, y la documentación ya es mínima, porque ya todo está bien estructurado. Le da la opción al usuario por medio de consultas más grandes, escalables, de ejecutar operaciones más complejas, presenta, tienen tipos de datos, pero estos tipos de datos no están pensados para datos espaciales, entonces ahí viene el cuento. Más o menos estos son los gestores de bases de datos que ustedes se van a encontrar, el Microsoft SQL Server, MySQL, Postgres, el DB2 de IBM y las bases de datos de Oracle, entonces aproximadamente, por ejemplo, el Microsoft SQL Server aparece en 1989, 25 años, MySQL, en 1990, 24 años, Postgres en el 86, 28 años, el DB2 en el 83, tiene 31 años, y el abuelito de todos por allá es Oracle, que aparece en 1977, tiene 37 años de desarrollo sobre sí, entonces muchas veces uno dice el tiempo es determinante, no, 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 no es determinante, porque estos que son más jóvenes casi que podrían suplir, y por mucho al otro, el cuento del otro es que es una opción comercial, entonces tiene mucho más dinero para invertir, y eso es un plus, tiene entonces más publicidad y esas cosas. Ok, viene entonces la evolución de lo que son los sistemas gestores de bases de datos, entonces por allá en el 70 aparece lo que les digo, la teoría relacionada de las bases de datos, viene por ejemplo lo que les decía, Oracle a aparecer en el 77, antes de él aparece INGRES, pero INGRES actualmente no es de las más reconocidas, por eso no la puse en la lista anterior, a pesar de que es una solución muy estable, muy robusta de INGRES, entonces se deriva lo que es Postgres, INGRES y CIVES, y eventualmente de Postgres se deriva INGRES y Postgres 95, que del cual se derivará finalmente Postgres SQL, que es del cual vamos a hablar. Entonces, ¿qué es la espacialización de una base de datos? Ustedes van a ver bases de datos, van a ver toda esa teoría, van a ver todo lo que les dice el docente, finalmente todo lo que les dice ese docente de bases de datos, o la docente porque también lo dice una mujer, se va a sumar esto, que es espacializar una base de datos, básicamente lo que les decían antes, los CIV, cuando se conciben, se presentan con una herramienta, pero no se conciben como un todo, se conciben más como el hecho de que existen, y dentro de él se almacena información, y esa información es de tipo espacial o no espacial, la información no espacial se llama atributiva, la información espacial pues es cartografía y demás. Se perciben como sujetos separados, esos sujetos separados, que generan que la información atributiva se guarde en tablas, o en bases de datos planas, y la información espacial en archivos especializados para bases de datos espaciales, que el más común que ustedes van a ver es una check file, que es un formato estándar desarrollado por la casa ESRI, entonces por eso muchas veces se llama ESRI Check File. Hoy día ellos liberaron el código de esa check file, y ya se puede usar para cualquier propósito esa check file, si ustedes pues casi que siempre van a encontrar la información en ese tipo de formato check file. Ese era el cuento, se dividían, se tenían en diferentes archivos, lo que era la información espacial del atributivo, pero pues con la espacialización de las bases de datos, nos encontramos que se empieza a integrar el componente espacial con el núcleo del sistema gestor de bases de datos. Bueno, acá entonces algo interesante que me gustaría que percibieran es, tenemos en la primera columna el sistema gestor de bases de datos espacial, vemos que está Spacialite, eso es un desarrollo nuevo que se ha dado últimamente, los que lo llevan a cabo son los de SQLite, ellos han hecho un desarrollo muy bueno en cuanto a bases de datos livianas, una base de datos muy liviana que cae en un archivo de texto, el desarrollo entonces espacial, ahora en ese archivo imaginen poder meter información espacial, polígonos, puntos, curvas, cualquier cosa, la complejidad de la misma es baja, es muy baja, es muy fácil de manejar ese SQLite, yo opino que bases de datos espaciales deberían empezarse a manejar con ese SQLite, e ir entrando de manera más compleja a OSGRE, pero no se ha hecho, y si ustedes le preguntan a los que dictan bases de datos espaciales, pues van a encontrar que no saben que es Spacialite, o saben que es pero nunca la han usado, porque no saben el potencial de una herramienta pequeña, es como una navaja de bolsillo, entonces tiene muchas funcionalidades para proyectos pequeños locales, pero pues no se ha explorado totalmente, sería muy chévere explorar todas las capacidades que tienen, y la usan bastante para proyectos web últimamente. Ahora bien, entonces, las habilidades espaciales que tienen son bajas, pero es porque las consultas o los proyectos que se pretende manejar con estas, realmente no son proyectos muy complejos. Tienen entonces MySQL, MySQL, no se dice así, MySQL, este proyecto decantó en algo que se llama Bidia María de B, tiene algo que se llama el Espacial Index, que es el complemento espacial, la complejidad es media, no es comercial, y tiene habilidades espaciales medias, entonces, ya, habría que ver si, si el desarrollador de eso le sigue metiendo el diente a la parte espacial, después de que Oracle comprara Zon, que era la casa que mantenía MySQL, este se separa, crea María de B, y esperamos todavía que María de B saque su complemento espacial, el cual, lo he visto, no está maduro, pero se esperan grandes cosas de él. Bien, entonces, como el, no Procer, sino el estándar, el caballito de batalla de las bases de datos en software libre, que es Postgres SQL, Postgres SQL, creo que, entonces, acá viene complejidad media, igual que MySQL, el resumen, es Open Source, este código abierto, o, pues, si nos vamos al extremo, es Open Source, si nos vamos a pensar en comunidad y esas cosas, el cuento es software libre, ¿sí? Postgres SQL es software libre, si nos vamos por los radicalismos, es Open Source, y yo, pero, pues, para nuestro evento, eso es software libre, y nadie nos puede decir lo contrario, nadie. Las habilidades espaciales, altas, tienen muchas funciones espaciales, tiene, eventualmente ustedes van a ver, que, les enseñan en SIC, en cartografía, todo eso de funciones espaciales, van a ver que hay definiciones extrañas, por ejemplo, la más sencilla es el buffer, ¿han visto o saben que es un buffer? Imaginen entonces que tienen ustedes una línea, que es un río, ¿sí? ¿ya se lo imaginaron? Una línea es un río, espacialmente, ese, eso es lo que ustedes tienen. Ahora, si nosotros quisiéramos saber, y el río está en una zona relativamente plana, nosotros podríamos hacer un cálculo de inundación, probable, a partir del río, haciendo un buffer, entonces nosotros le hacemos un buffer, más o menos a 10, 20 metros del río, y él nos va a dar, un polígono que rodea el río, una formita, que es como si fuera un offset, o una copia del río, 20 metros hacia allá, 20 metros hacia el otro lado, nos daría un área, que es la posible ruta de inundación del río. ¿por qué digo probable? Porque sería bajo ambientes especiales, donde cuando se desborde el río, tan pronto se desborde, todo es plano, y se va a inundar uniformemente. Si nosotros quisiéramos hacer ese cuento más específico, entonces tendríamos que buscar algo que se llama un modelo digital de elevación, que es como una representación tridimensional del espacio, poner el río en la mitad, y hacer algo que se llama un buffer extendido, un buffer 3D, entonces es ir llenando ese modelo digital de elevación, con un polígono, un polígono no, con una superficie en 3D, y sacar el volumen de esa superficie en 3D, y eso nos daría el volumen líquido, que inundaría, que inundaría cierta área vista desde arriba. Pero eso ya es, son operaciones espaciales más, que ustedes van a ver en SIC, en SIC2, todo eso, o que deberían ver. Y viene entonces Oracle, que es la opción privativa, es fácil, es fácil de mantener, es costosa, muy costosa, una instancia de Oracle, para bases de datos espaciales, porque tienen que comprar la instancia, del 11G de Oracle, y además de eso, tienen que comprar el locator, o locator, como se diga, la instancia más o menos, vale 100 millones de pesos, al año, una instancia básica, y el locator vale 200 millones, entonces una instancia, lo más básica, de bases de datos de Oracle, saldría por 300 millones al año, si nosotros vamos a la instancia avanzada, eso pasa de los 1500 millones de pesos al año, para mantener una base espacial de Oracle, con Postgres, lo que ustedes tomen en tinto en el día, y eso lo multiplican por los días que trabajan en la semana, o por el número de semanas que trabajan en el año, y eso les daría la inversión en el año, sería básicamente es el cálculo, a mí el cálculo me da más o menos 200, 300 mil pesos en tintos al año, y pues eso sería mantener una base de datos espacial con Postgres. ¿Cuál es el beneficio? Ustedes dicen, ah, listo, pero es que yo voy, entonces monto mi base de datos espacial en la empresa tal, y entonces, como es tan barato, yo no cobro, no, yo sí cobro, pero ¿por qué cobro? Porque por lo que yo sé, que es por lo mismo que cobra Oracle, Oracle les da a ustedes la licencia, ustedes la pagan, pero ustedes necesitan soporte, la licencia tiene el soporte, si ustedes no compran el soporte, o lo compran por la parte que les digo es la básica, tienen que comprar el soporte por la parte, y ese es el que cobran ellos, uno cobraría ese soporte, porque eso es software libre, Postgres, pues es software libre, sería una base de datos espacial hecha con software libre, y por eso ¿qué cobra uno? Por lo que uno sabe, por eso ¿qué cobro yo? Por lo que he aprendido gracias al grupo, al grupo Neo-Cualinux de la Universidad Distrita, ¿sí? ¿Por qué usamos Postgres más Postgres? Postgres es la extensión espacial de Postgres, entonces características de Postgres, lo que les decía, entonces se pueden usar varios lenguajes, de bases de datos de programación, por ejemplo, Perl, Python, TLC, SH, que es Bash, R, que es un software estadístico, que ustedes van a ver eventualmente, en una de sus materias, estadística o probabilidad, si ya las vieron, deberían ver R, y también se puede programar en Java, ustedes pueden hacer programación, de scripts y todos, y módulos, para consultar a bases de datos, y bases de datos espaciales, desde cualquiera de estos lenguajes, soportan arreglos, tienen experiencia en las tablas, es decir, que estas tablas serían los permisos, de otras tablas padre, y además de eso, se pueden definir funciones agregadas, para nuevas columnas. Postgres, que es el complemento, les decía, tiene más de 300 operadores, el cálculo, el otro día yo lo hice, me llegó a 800 funciones espaciales, y 1,049 funciones en total, que hay funciones que no son propiamente espaciales, pero que son funciones que ayudan a algunas otras cosas. Postgres está reforzado por otros proyectos, Proch4, que es un proyecto que tiene proyecciones espaciales, o sistemas de referencia, entonces es una librería que ayuda a transformar, desde el sistema de referencia, por ejemplo, WGS84, al Magna Cirlas, que es eventualmente el que se usa hoy, para la cartografía en Bogotá, bueno, y no es solo en Bogotá, en Colombia, porque es Magna Cirlas, pero WGS84, supongamos que el código es 4326, y el de Magna Cirlas, para la zona de Bogotá, es 3116, entonces, serviría para transformar coordenadas, que están en WGS84, que serían geográficas, a coordenadas planas, origen millón, millón, del planetario distrital, signo, del observatorio distrital, que se encuentra en el centro, que era la casa de Caldas, ahí está el origen, es millón, millón, serviría para transformar esas coordenadas, la librería Geos, que es para trabajar con geometrías, hacer cálculo de áreas, volúmenes y demás, para geometrías espaciales, o sea, dentro de estos sistemas de referencias, y la JTS, que es para hacer que trabaje Java, con geometrías espaciales, Postgres y PostGIS, cumplen los estándares del SQLMM, que son estándares del lenguaje, y además de eso, es una librería espacial, y Open Source, bueno, Libre y Open Source, PostGIS, sí es libre, PostGIS es total, bien, entonces, hago archivos de configuración, reinicio y recarga, esto lo, tal vez lo vean ustedes, tal vez no, Postgres Conf, control, el Postgres SQL.conf, sirve entonces, para controlar configuraciones generales del Postgres, esta parte la enseñamos en un curso que se va a dictar en el club dentro de estos días, es un curso que dura más o menos un mes, son 48 horas de teoría de bases de datos espaciales, son más o menos más de 150 páginas de teoría en bases de datos, en bases de datos y bases de datos espaciales, y las prácticas, tenemos pues varias prácticas, todas son en software libre, se va a dictar, estén pendientes, se intentó dictar hace tiempo, pero no se logró, esta vez esperamos que se pueda, porque ya se hizo por fuera, y fue un éxito, rotundo, era como la cuña del club ahí, y viene entonces el cuento de esto, entonces dice, también permite asignar la cantidad de memoria que se va a utilizar, la localización de las nuevas bases de datos, los datos de Postgres, las IPs que puedan llamar, a la distancia de Postgres, y donde se almacenan los logs o registros de errores del sistema. El B-A-G-H-E-B-A.conf, primero controla la seguridad, la forma en que uno se pueda autenticar en la base de datos, maneja el acceso al servidor, y también se pueden definir las IPs, o grupos de IPs que pueden accesar a Postgres. El B-A-I-D-E, es un archivo que, lo que, por así decirlo, yo tengo una identidad, esa identidad tiene un nombre usuario, tiene unas características, y si yo no quiero usar el B-G-H-E-B-A propiamente definido, lo que yo voy a hacer es usar el B-G-I-D-E-N, voy a poner mi identidad ahí, y voy a meter mi identidad dentro del B-G-H-E-B-A. ¿Para qué? Para que yo pueda acceder con mi formato, con mi identidad. Y esto se usa más que todo es para aquellos usuarios, o no, aquellas cadenas de usuarios, en donde ustedes van a tener muchos usuarios, y configurar muchas IPs es desbordante, entonces lo que ustedes van a hacer es configurar muchos ident, no, varias identidades dentro del B-G-I-D-E-B-A, con el nombre del usuario simplemente le crean una identidad, una pertenencia a un grupo, y ya solo tendrían que tener muchos nombres de usuarios agregados en un archivo, pero no serían muchas IPs, que pueden cambiar si no son estáticas, que ese sería un problema. Bueno, listo, ya vamos llegando al final, viene entonces el asistente gráfico para diseño de bases de datos, si ustedes se inscriben al curso, ese curso advierto va a tener un costo, no es muy grande, no es muy grande, si ustedes son estudiantes de ingeniería catastral, tienen descuento, va a tener un costo, va a ser pequeño, el cuento de que tenga un precio es que la sala que ustedes, si ustedes van y la conocen, no vive de beneficencia, es una salita que es pequeñita, y nosotros tratamos de cuidarla y tener los equipos, pero pues a veces faltan mouse, a veces faltan borradores, marcadores, y pues se dañó una de las puntas del osciloscopio, queremos reemplazarla, y cosas así, entonces pues es un apoyo que pedimos nosotros, pero el curso vale la pena, la Armada Nacional pagó 15 millones por el curso, que ustedes pues van a pagar muchísimo menos, pero van a recibir lo mismo, y queda ahí para los que quieran, y para los que quieran hacer pues la cuña dentro de sus amiguitos. BG Moiner es una iniciativa que se inicia, iba a decir, se gesta en Brasil, el desarrollador del cuento, le digo porque usaba mucho algo que se llama MySQL Workbench, y dijo hace falta una opción así para Postgres, y se dijo a mí mismo, la voy a desarrollar, y desarrolló una herramienta que sirve para graficar las bases de datos, hacer el modelo lógico, conectarlo a la base de datos en el servidor, y ejecutarlo, y que él cree las tablas automáticamente, los modelos, las relaciones, todo dentro de la base de datos. Si actualmente el modeler es pago, yo compré, es software libre, advierto, es software libre, pero el software libre no es necesariamente gratuito, entonces yo compré los ejecutables, los binarios, para el sistema operativo privativo, y tengo los binarios para el sistema operativo New Linux, que yo mismo los compilé, porque es software libre, y yo los puedo compilar, pero para el sistema ese privativo, y bueno, para Mac, que es basado en Unix, también tengo el imputable, el binario, y para Windows, pero yo no los compilé, porque yo no uso nada de eso, de toda mi carrera no tuve la necesidad de usarlos, y pues, como yo voy a poner a usarlos para compilar esto, así que, paguen los 6 dólares que valen, y pues, si ustedes necesitan una copia, el grupo Linux les puede proporcionar una copia de software libre, para ese tipo de sistemas operativos, bien, entonces, ahora tenemos el cuento de las bases de datos geográficas, ya voy a acabar esto, estuvo rápido, no hay tan chanchara que yo no hubiera pensado, entonces, ¿qué es una base de datos espaciales? no se ve, pero hay dos líneas, que van desde los recuadros, hacia la base de datos, ¿sí? Imagínense, eso, entonces, son datos atributivos, almanuméricos almacenados, y datos espaciales, generalmente geometrías, muchas veces pueden ser otras cosas, listo, entonces, vienen los tipos de geometrías, esa imagen la saco yo de internet, está en internet, es exactamente la misma imagen que usan en bases de datos espaciales, acá en la universidad, los tipos de geometrías, básicamente son punto, línea, polígono, multiponto, multilínea, multipolígono, y colecciones de geometrías, esas son las geometrías que uno va a usar en bases de datos espaciales, ¿para qué? ¿para qué vamos a representar? Ustedes pueden ver que uno no necesita, para representar cartografía nada más, puntos, líneas y polígonos, mapas temáticos y demás, pero, Postgres también tiene ese componente espacial, para manejar, raster, que son imágenes satelitales, en este caso, y al manejar raster, pues, se complica el cuento, ya, es más complejito explicar, y todo eso, pero, se trata de hacer en aquel curso, bien, entonces, nosotros podemos saber, ya cuando nosotros tenemos, la, nuestra instancia de Postgres, nosotros podemos saber la versión de Postgres, la versión que tiene de Postgres, haciendo simplemente un select version, dentro de una consulta, select version, es una función, o sea, aquí estamos, haciendo una consulta sobre una función, básicamente es eso, y esa función que nos retorna, nos va a retornar, la versión de Postgres SQL, nos retorna, que fue compilada, en un Red Hat Linux, de arquitectura de 64 bits, compilada con el GNU C Compiler, que es el compilador de C de GNU, en su versión 4.8, y sobre un Red Hat 4.8, eso básicamente es lo que nos dice, nos dice exactamente la versión de Postgres, ¿para qué sirve esto? para cuando nosotros tenemos ambientes de producción, cuando nosotros tenemos ambientes de producción, y varios servidores instalados, nosotros vamos a tener que replicar, eventualmente, cuando cambiemos de versión del sistema operativo, si estamos administrando servidores con centros, con Debian, con Red Hat, cualquiera de estos, simplemente sabiendo la versión, podemos instalar o compilar esa versión, de ese programa, ¿para qué? para que las cosas que estén desarrolladas, sobre nuestros servidores, sigan corriendo con las mismas versiones, no te preocupes, yo te paso la presentación, ¿sí? no hay problema, es libre, versiones de Postgres y Postgres SQL, básicamente aquí nos dice, esta es una función, que trae el complemento Postgres, Postgres full version, igual, es un select, a una función, esa función que nos trae, entonces nos trae, la versión de Postgres, que es el complemento, ya les dije, espacial de Postgres SQL, en este caso, es la versión 2.1.1, release 12.113, es decir, que han hecho una compilación, han hecho, no una compilación, han hecho 12.113 compilaciones, de esa versión de Postgres, antes de lanzarla, ¿sí? cuando ustedes compilaban un programa en C, ustedes llegan a compilar, ¿listo? esa es una compilación, esta gente ha hecho 12.000 de esas, en el código, para poder lanzar esta versión, Geos, en su versión 3.4, etc., bueno, está, su release, bueno, su compilación, 3.921, compilan menos que los otros, la librería Proch, que es la que convierte en 3 proyecciones, versión 4.8, la librería GEDAL, que es una librería para manejar información espacial, y la librería CLIP XML, que además de eso nos dice que tiene soporte para topologías y para información rastra, listo, básicamente es eso, ¿cómo se crea un punto? fácil, hay una función que se llama STPOINT, aquí crea un punto, coordenadas 1,2, y abajo pueden ver la salida, ¿cómo se almacena ese punto en la base de datos? abajo, lo pueden ver, se vuelve un binario, y ese punto lo podemos cargar después, en un visor geográfico, así se crea un punto, entonces es un SELECT ASTPOINT, y le defino el nombre, mi primer punto, viene algo un poquito más complejo, ¿no? entonces, ¿cómo se define una línea? esa línea, esa línea entonces pasa por el onígene, viene de las coordenadas 14, 21, pasa por el origen, y va a 35, 26, es una OV, ¿sí? normal, abajo pueden ver la geometría, ¿cómo queda? es un binario, ¿sí? es tratar de entender que, esa línea, que ustedes tienen ahí, se vuelve, al meterla en la base de datos, ese binario, ¿sí? pues, ese, ¿cómo decirlo? esa geometría, ¿sí? porque se llama así geometría, ¿sí? y finalmente, un polígono, entonces, es un polígono, empieza en 0, 1, es un triángulo, empieza en 0, 1, va a menos 1, menos 1, ¿sí? empieza en 0, 1, va a 1, menos 1, después a menos 1, menos 1, y cierra otra vez en 0, como es un triángulo, tiene que ser, como es un polígono, se tiene que cerrar, si no le pongo el 0, 1 del final, lo que me va a definir, me va a decir, que no es un polígono, y lo que me va a hacer, simplemente me va a decir, es que es un line string, y me dice, o bueno, usted está tratando de crear, un line string, con la función polígono, ¿sí? entonces, tendría que yo cambiarla, a la función line string, pero como es polígono, entonces, inicia en el mismo, y cierra en el mismo, ¿vale? igual, es un select, a una función, st, geom from text, ¿sí? lo que ustedes ven ahí, como se define polígono, es, como se define, ¿sí? en el texto, en el hablado, por así decirlo, ¿sí? y yo lo estoy convirtiendo, en una geometría, a partir de ese texto, y así es como quedaría, almacenada en la base de datos, imaginen, esto es un polígono, imaginen que tenemos, algo mucho más complejo, el mapa de Colombia, ¿sí? la geometría no me cabe, en 15 páginas, ¿sí? porque, pues, se define, la geometría, y queda, algo como este binario, pero no cabe, en 15 páginas, ¿sí? eh, básicamente es eso, como se espacializan, las bases de datos, ya ahorita, doy espacio, para preguntas, intervenciones, ¿listo? eh, así se espacializa, una base de datos, eh, si ustedes, quieren entrar al curso, quieren esperar hasta, semestres avanzados, para ver bases de datos espaciales, esto es, ¿cómo se espacializa una base de datos? y, así, se hacen, bases de datos espaciales, con software libre, mmm, de pronto, me gustaría mostrarles el ejemplo, no sé si hay, tiempo, o ya llegó el siguiente expositor, mmm, listo, eh, el otro día, me preguntaron, que por qué me dejaba la barbita, eh, hay un profesor en la carrera, que la tiene así, me dijeron que si era por eso, no, eh, es por el chivillo, el NU, de GNU, es, conmemorativa, al NU, de GNU, si me ven por ahí, ya saben que la barbita, es por eso, eh, muchas gracias, muchas gracias, eh, alguna, ahora sí, preguntas, dudas? En la parte de atrás, para cuando se saca el polímetro, debe ser agotada en la salida un binario, ¿cierto? Pero ese binario tiene, digamos, números como en 13, 4,000 letras, que significa, que eso es una biometría, ¿para los que nos vamos a hacer astrales? No, para cualquiera, eh, esa es una representación, ¿sí? Que a los ojos humanos, no va a significar absolutamente nada, ¿sí? Para poderla ver, como por ejemplo, acá polígono, no sé qué, no sé qué, tenemos que, a ese binario, decirle, select, ST, eh, haz text, y meterle ese binario, y nos lo vamos a hacer, mostrar así, es un polígono así, tal, 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 como se, ¿pero entonces no sería un binario? Bueno, le estoy dando ese nombre, es para no complicarme la vida, es decir, es una geometría, ¿sí? Pues se entiende más que, como un binario, ¿sí? No es propiamente dicho un binario, porque no son unos y ceros, entonces tampoco le voy a decir, es un, eh, ¿exadecimal? ¿Cómo? ¿Un hexadecimal? Pues se puede decir que es un hexadecimal, pero si usted lo va a transformar de hexadecimal, ¿a qué? ¿a otra cosa? No le va a dar absolutamente nada coherente, ¿sí? No, entonces, se puede decir que está en representación hexadecimal, ¿sí? de cero a nueve, a veces de, ¿sí? Pero, es una geometría, entonces, el post-gist lo que hace es transformar ese texto, polígono, cero, no sé qué, en eso, y eso, para el algor, específico de las bases espaciales, es una geometría, tratar de entenderla, no, para los ojos humanos, eso no significa absolutamente nada. ¿Y eso entonces qué algoritmo utiliza para transformar hacia un lado y ese otro? ¿Qué algoritmo utiliza? Habría que ver el código fuente, sencillamente sería eso, habría que ver el código fuente, pero, lo que uno piensa es que, usa un patrón, define una coordenada, y a esa coordenada le asigno un patrón, y como las coordenadas no son infinitas, entonces los patrones tampoco son infinitos. Básicamente sería esto, no un algoritmo de transformación por patrones o algo así. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, duda, comentario? ¿Ustedes? ¿Cómo les parece? Mañana se cambian a la dexito. No mentiras, se lo van a dar a yo. La ingeniería cadastral es muy bonita, lo mejor que tiene esta universidad. Si quieren llevar la presentación. Gracias. Gracias.